Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Grecia Quijano. Estoy alumno de Psicología. Estoy estudiando actualmente en lo que es el YEDE Campus Atempa. Estoy en mi noveno cuatrimestre. Este video es una cápsula informativa del cual vamos a hablar sobre una problemática de mi municipio. Yo soy del municipio de Teteles. Y la problemática a tratar el día de hoy va a ser sobre la escasez del agua. Bueno, como ya sabemos o conocemos, la escasez del agua, el problema del agua en México ha sido muy, muy grave. Y por lo mismo crónico a lo que es el paso del tiempo, de los años, ha ido incrementando la escasez del agua en varios estados, en varios municipios. Y hoy vamos a enfocarnos en lo que es el estado de Puebla en el municipio de Teteles. Aquí en el municipio de Teteles, hace unos cuantos meses, viene sucediendo que en las viviendas de lo que son, pues, las personas de aquí del municipio sufren de lo que es escasez del agua. Es decir, hemos estado dos semanas sin agua, llega cada tercer día, cada cuatro, quizás hasta la semana. Hay, digamos, diferentes colonias en las que no tienen directamente, otras en las que les llega muy poquita. Y bueno, esto no es solo un problema, digamos, específico del municipio. En municipios vecinos también sufren de lo mismo. Y bueno, en estas temporadas sufrimos un poquito más sobre lo que es este problema, ya que fue una temporada de muchos calores, donde realmente el agua se necesitaba para absolutamente casi todo. Y bueno, es algo que podemos ver y apreciar, ¿no? Bueno, en la casa falta el agua, no sale y bueno, realmente en todo el municipio. Aquí el punto en el que queremos o quiero llegar es quizás el implementar de una manera proyectos que puedan hacer que el agua sea un producto más óptimo, una materia más estable, la cual podemos utilizar todos, que nadie nos falte. Pero que sí, seamos conscientes de que es un problema, ya que no está en la posibilidad de todos nosotros el tenerla diariamente, ¿no? Existen varios proyectos sustentables en los cuales pueden ayudarnos para hacer que esta materia sea óptima y no sea malgastada, ya que realmente muchas veces aquí en el municipio podemos ver, a lo mejor por no etiquetar obviamente o marcar a nadie, pero podemos observar que hay muchas personas que quizás no le dan el uso adecuado o le hacen un malgastro de la misma, ¿no? El objetivo de este video es hacer conscientes a las personas de que realmente este producto está faltando, está faltando muchísimo, yo actualmente donde vivo me puedo acercar a vecinos, me puedo acercar a familia y estamos totalmente todos en la misma situación, en las mismas circunstancias. Se ha hablado ya personalmente con el ciudadano alcalde o presidente de este municipio y nos ha tratado de dar soluciones. Se está haciendo, me parece, una renovación en lo que son las bombas de agua del municipio para que así pueda abastecernos, pero él también nos dijo o nos indicó a todos como población que ya no viene el problema exacto de lo que son las bombas de agua o de las pozas que tenemos y que nos abastecen, sino que realmente no hay agua. Entonces, a lo que vamos y a lo que llegamos y lo que en un momento mencioné es ser conscientes del uso del agua, el cómo podemos ocuparlo. Quizás este sea un video también para motivar a la población a unirnos y hacer la petición de un proyecto que pueda ayudarnos a crear mejores funcionamientos del agua, ¿no? Entonces, bueno, con esto me despido, simplemente con una pequeña reflexión de ocupar el agua para lo que realmente es, no hacer un uso excesivo de la misma, ¿no? Bueno, también como recomendación siempre es bueno tener cubetas o depósitos aparte en la casa agua porque nunca sabemos el día que pueda faltar. Para actualmente yo en mi vivienda y en la vivienda de muchos conocidos que me lo han mencionado se sabe que el agua sale muy, muy, muy poquita, realmente no alcanza. Tenemos que ir contratando pipas y todo este tipo de situaciones para que puedan abastecer, ¿no? Entonces, realmente la solución está en nosotros, en querer cuidar y hacer que valga realmente esta materia, ¿no? Que es el agua, algo totalmente necesario en la vida a día de todos nosotros. Entonces, bueno, me despido diciendo esto. Les agradezco a todos por escucharme y, bueno, esperemos que este problema pueda cambiar y que pueda mejorar para futuro. Muchas gracias. Y, bueno, para finalizar y complementar este video, les dejaré algunas imágenes alusivas a lo que es el tema, ¿va? Muchas gracias. Y, bueno, para finalizar este video,